¡Rock en coma! ¡Bienvenidos! Me los imaginaba un poquito más altos Y a ti más flaquita Buenas tardes Por favor, necesito que me firmen esta sesión de derechos de imagen Chicos, estamos en la tele ¿Qué le pasa a esa gente? ¿A quién vienen a ver? ¡Cállate conmigo! ¡Tenemos fans! ¿Pero por qué tenemos que terminar? Me voy a Finlandia Hablemos de mi auto, ¿sí? Tranquilo Las mejores reconciliaciones Pasan en el carro ¿Qué pasa? Yo siempre te gano, pero nunca tan fácil Se fue Pero yo también podría que alcule Necesito 2.500 dólares para el pasaje Comer atún por tres días Y vivir en la estación del metro Mientras el enamoro de vuelta y la comienza a que regrese Tú no tienes 2.500 dólares Pero tú me vas a ayudar a conseguirlo Procederé a enviar su solicitud A la lista de espera de préstamos ¿Quieres ganar 10.000 dólares? ¿10.000 dólares? ¿Batalla de bandas? ¿Una batalla de bandas? Es mi única oportunidad de ir a ver a Karo Escuchamos Yo vengo por la cerveza gratis ¡Ten piedad, señor! ¡Ten piedad! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Pero sí me sabía! ¡Oh! ¡Un, dos, tres, cuatro! Felicia, espera Sé que somos un desastre Prometo ser que suenen bien ¡Primero! Felicidades por haber llegado a la gran final ¿No ganamos ya? El ganador se define frente a un jurado Y un público en vivo Público en vivo Público en vivo Como dice la frasecita El show debe continuar